Muy buenas chavales, el caramelo y estamos en Rainbows, o si, estamos con el crack de Pablo A tope, fíjate que Luisito comunica, ¿sabes quién es, no Pablo? Dice, el crack que no es adicto al crack, porque hubo una noticia suya que decían que era adicto al crack Plan, de estos rumores, ¿sabes? Y la gente es todo asquerosa Tuvo que decir eso No, me ha tumbado, hay dos conmigo, la puerta a doble Camino, camino, camino Ya, vale, vale, muy bien, acabadelo Está metiéndome el holograma Te lo enchufo, eh Mira esa rata tú, ahí Papi, papi, que ahora me lo unti, me lo unti No, en un holograma, tío ¿Y este qué cojones hacia ahí? ¿Dónde estaba, loco? Sí, mira, mira, vas a verlo, mira Con un holograma, ¿sabes? No sé Y lo peor que he visto al pack haciendo lo mismo que estaba haciendo la Iana Pero en plan, ya estaba a la mitad, tío ¿Qué cojones, tío, es esto? Vale Dice, suerte, me dice el mío No, te parece que me he querido caer porque sí, ¿sabes? A ver La mejor que me ha podido pasar, he pensado que estaba afuera Sí, sí También, tío, con un holograma, yo me pienso que es una persona, ¿sabes? Claro Es que no tiene sentido Una cosa es que imites lo que tú hagas y otra mente No sé, ¿sabes? No tiene sentido Sí, sí, sí No, no Pero de hecho, cuando me he cargado los hologramas, se han cargado a la pava Que estaría detrás, supongo No sé Sí, porque el que mata yo el último era el Sledge Sí Estaba en cocina, ¿no? Sí, el Sledge en cocina Dos traños, ¿eh? Uno puseando por cagada, madre mía Sí, no sé, es súper raro No, en verdad Fíjate que el mapa es grande, porque tienes a uno en cocina, ¿no? Y todos por la misma puerta Todos por la puerta doble En plan, que sí, que hay que entrar por aquí Que sí, que sí Y al principio, cuando te he tirado el C4 para salvarte y tal No lo quería ver roto, ¿sabes? En plan, así me lo quedo como baiteo para que no entre Pero he dicho, va, a ver si puedo reanimarte mientras lo estoy detonando Pero no, no podía No, pero no hemos hecho muy bien en indefensa Joder ¿Qué va a ser, chicaria? Pues sí, ¿verdad que sí? La gente ya no paga a sus hámsters Sí, sí, yo a ver ¡Vamos, compañero! No pedalea, no pedalea No pedalea Lo peor que esto es bastante más común de lo que parece, ¿eh? El tema de que se quedan así los servidores No, a ver, así En los tetes se me pasa muy poco A mí me ha pasado cuando eliges el operador Eso sí Se queda eso antes de empezar la ronda Incluso en personalizadas también pasa En plan, tío, si estamos hosteando nosotros En plan, ¿qué cojones? Se quedan los servidores pillados En este caso estoy con Valkyrie Pero nada, estamos aquí los TS Pero estamos un poco haciendo el troleto, la verdad El trolling Una cosa, una cosa Ya que... Ah, sí Esta mesa Si alguien sabe de qué esta mesa estaba antes O la han puesto ahora Que lo pongan las comanderas Yo creo que es muy mal, tío Yo diría que no estaba Y te explico por qué Si esta mesa estuviese antes La gente si hubiera puesto un escudo aquí desde hace mucho, ¿sabes? Y cubre todo esto Con pixel, etc, ¿sabes? Esto lo han puesto ahora Luego que hay muchísimas otras cosas Que también lo han puesto, ¿sabes? En plan, nuevas sin avisar De hecho, si oís a Pablo Digo, Pablo, digo Estas esas mesas, ¿no? Y él decía No, eso está siempre Luego me dijo Es verdad Eso es que no estaba Claro, es que no tiene No sé Me acuerdo de la marca esa que había ahí Pero no me acordaba nunca que Que hubiese ahí una mesa, ¿verdad? Vale, en serio por visa, ¿vale? Vale Al menos uno Bueno, en visa Spawn kill a un visa Spawn Spawn kill yo Chido en visa Y Ana o en visa, ¿ok? Vale, muerte y Ana Ese muchacho, no sé si es el mismo de antes Pero utiliza más raro Y Ana, tío No, te digo, en serio Vale, tenemos uno de Spawn No sé exactamente dónde Espérate No, yo tampoco ¿Rapen y un piano, piano? Sí, ¿no? Voy a matarlo Toma ¡Ay, qué pena! Sorry Más de dónde está ese ¿Lo mataste? Sí, al de Slechi En el spa Ah, para que está arriba en el tejado Perfecto ¿Ah, en el tejado? Sí, está arriba en el tejado Mete la habilidad para que... Ya Ah, guau, qué pena A por él, hermano A por él ¿Seguro está en el spawn? Sí, ¿no? Sí, sí Está arriba, está arriba O sea, perdón Y se le ve la cabecita Poco a poco ¿Qué viene? ¿Qué viene? No, el spawn no te va a piquear Que es lo peor ¿Qué no? Está ahí Guau, ¿por qué no tengo tanta fuerza? Si no le casco el C4 Es que esto no llega, ¿vale? Mira No, no llega ni de coña Guau, ¿te acuerdas cuando le metieron Lo de las cámaras a la Valkyria? Ya, tío Cuidado de mi brazo No va Pues nada Esperemos, esperemos Que bajes Es que vaya a peñar, tío No va No va Bueno, Petro Corre, amigo Corre Uy Que va, tío La gente es más Tryhard La madre que los parió Y lo peor que ha metido en líos Como tú has dicho Desde cuando estaba arriba ¿Sabes? En plan, ¿qué cojones? Para que le desabésemos nosotros Y no empezase a matar a uno Tonto tampoco es Yo creo que lo hace la gente, tío Esto En los tetes En una casual Que es para probarlo Para probarlo Ya, tío Yo creo que lo hace Para tocar los cojones Yo qué sé, tío Te lo juro Te lo juro, ¿eh? Ah, has visto que Que le han Han puesto en el parche Que le han nerfado A ELA A la ELA Sí La he mao Sigue arriba, tío What the fuck No, no Va a estar los 40 segundos Es lo que te digo No sé Parece que lo hace Para tocar la polla Es que vaya Vaya peña, tío Vamos No me lo creo Entra, entra No, ya se hace Yellow, yellow Es un yellow No, a ver Como se lo haga Es que me parto los cojones Porque Yellow, because of yellow Yellow, right, right Casi lo mata Ay, no me dejes escribir Ah, porque tengo que quitar Lo del chat Para el otro No, no Eso lo quitara No, tú puedes darle Pero lo tengo para mí solo De hecho, por favor No más Son TS En plan Es TS, ¿vale? ¿Qué es lo que te digo? No sé La peña que hace eso Es como la peña Que cuando te matan En una ranca No, en una casual ¿Qué coño? Se salen de la partida Lo dejas sin yur Para que no te interrobes Ah, tío En plan What the fuck Sí, sí Es ridículo Pero sí, en plan Cuatro mil tacos aquí Y luego para que el tío Rapele por amarillas En plan Qué puta No sé Sí, sí Ya ves Lo último 30 segundos Además Es que Yo te digo la verdad Tenía igual más lógica Que rapeleara para Para el despacho O sea Se me tira por ahí Directamente Claro, claro Sí No sé Encima Un salto para la ventana Y no me dejabas Mirar para arriba Y digo Me cago No puedes mirar para arriba Y tienes que dejarte un poco No te da el ángulo Si no Si no el personaje se rompe Eso está bien hecho Sí, sí, sí Joden muchas veces Pero bueno Igual que el tema De que quieren O que querían quitar El tema De cuando hay una explosión Que no retumbara En plan Es que eso es lógico También O sea O el rapelear Que el que está rapeleando Boca abajo Tiene toda la Tiene toda la visión Porque O toda la ventaja Porque A boca abajo es normal Desde los pies Tú no ves nada Es obvio Vale Vale ¿Estás en garaje, no? Sí, en garajito Podemos ir por visa, ¿eh? Estamos por atrás Sí, sí Vamos por barricada Si estás ¿Eres la llana, no? Sí Sí, sí Vale Que se la peleen Vamos a finiquitar esto rápido Sí Va a ir Quien yo sea, amigo Luego, luego Dile el huevo Un segundito Derecha Nada Vale Ves entrando Archivo nada Calera arriba nada Voy bajando No tiene habilidad de rotación Me quedo ya sin nada Vale, tienes uno justo en la frente ¿Vale? En frente a la puerta Vale Aguantame un segundito Habilidad, ¿vale? Ah, todavía me queda También me queda No, no Vale, muerto ¿Ese era? Vale, está Guamai detrás ahí ¿Me ha muerto Guamai? Buena Sí ¿Bomba? ¿Quién inside? Va a estar uno Lo conecta, lo más seguro Vale, aguanta Usabilidad, ¿vale? Tres, dos, uno Abilidad, ¿vale? Ahorita detrás tuya A ver en el que entras, ¿vale? ¿Quién inside? Vale, uno detrás de van No, tengo conmigo Vale Amigo, conmigo, ¿ya? ¿Cuál fue? Buah, hermano Vale, tenemos uno en Siever Último en Siever, ¿vale? ¿Tiene el último? Muerto Eh, hola Espérate Así, ¿vale? ¿Siever? No, hermano Vale Vale Fíjate, le he pegado un montón de tiros Y le deja disparar Porque se ha muerto, tío Buah Se ha ido para atrás, tío Sí La distrapeña Nada más Sí En fin, mi gente Buena entradita, ¿eh? Hemos hecho un buen Un ataque Mientras el nuestro diciendo Thatcher, ¿puedes venir? Todo en la puerta, ¿vale? Estamos nosotros en punto ya En fin, vete ¡Oh, placer! Y ahora me parece un pedazo De personajazo Sinceramente Y nos vemos en el siguiente video ¡Adiós!